Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano. Gracias por acompañarnos y en especial a los protagonistas de este hermoso Jardín 305 de esta zona del balneario de la Costa de hoy. Llegó el día de la tan ansiada inauguración. Esta historia comienza en el año 2007, cuando se inician las gestiones para alquilar una casa con el fin de ubicar a cuatro grupos de educación inicial de la escuela 219. Porque el edificio de la misma resultaba insuficiente para albergarse la matrícula de alumnos de este trupe horario. El paso del tiempo le puso a todos un nuevo desafío, la construcción de un nuevo local. Este nuevo edificio nos dignifica, nos colma de felicidad y nos motiva a seguir creciendo y trabajando con más fuerza para brindarle lo mejor a nuestros niños. Y aquí comienza verdaderamente nuestra propia historia. Ya no somos el anexo de la escuela que tanto le dio a nuestros pequeños. Somos el Jardín de Infantes 305, que cuenta actualmente con nueve grupos y 240 alumnos, distribuidos en tres clases de cada nivel. Y esto ha llevado mucho esfuerzo. No solo nacer, sino crecer, sentir, vivir, compartir y hacer de cada momento un hecho educativo. Buenos días. Vamos a acompañar el movimiento y la música, la canción, que los niños con las maestras prepararon tantos meses, con su inspectora, con la directora, con las auxiliares. Es todo un equipo que se armó que el profe venía de vez en cuando a darles una mano. Así que los protagonistas son ellos. Se van a mover, van a cantar, van a expresar lo que hace la música con su voz, con su cuerpo. Acompañado de nosotros los que estuvimos estos meses en educar a través de la música los movimientos del cuerpo. Y bueno, a disfrutarlo. Tira, 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 patrita, pero en otra punta, que no estás no diga, que viene en su ayuda, pero tranquilo. Esto es inaugurar oficialmente un nuevo jardín de infantes. Para mí y para el área que represento es la concreción de la idea que nos sustenta y nos define, y es que la enseñanza de educación inicial equivale a pensar en espacios que estimulen el desarrollo, en modos de atender la necesidad de niños de la primera infancia, ofreciendo las oportunidades y condiciones óptimas para el aprendizaje. Se promoverá una educación integral que fomente la inclusión social del educando, así como el conocimiento de sí mismo y de su entorno familiar, de la comunidad y del mundo natural. Desde la Intendencia de Canelones priorizamos el tema primera infancia. Todo lo que es los primeros mil días de vida y el embarazo, los primeros dos años, y hasta los cinco años, como una etapa clave de la vida. De que ustedes son la comunidad que tiene el jardín en este momento más lindo del país. Tan lindo que hay 50 más que van a ser iguales a él. Así que felicitaciones, la verdad es un placer volver al jardín y ver cómo cada día está más lindo, más cuidado, más habitado, más lleno de juegos, más lleno de voces. Y a la comunidad, cuidarlo y acompañarlo. Y a las maestras, como siempre, nos da el tiempo para agradecer todo lo que tenemos que agradecer. Felicitaciones. Esto es un regalo para ustedes. Ustedes lo van a abrir y van a encontrar ahí unos libros, pero sobre todo muchos personajes, muchos cuentos para leer con la maestra, para leer con la mamá, para leer con el papá.